saludos amigos de youtube como están espero que se encuentren muy bien hoy estaré presentando esta noticia para refrescarle la noticia del bitcoin pero primero antes de todo suscríbete en el canal activa la campanita así que te llegará las notificaciones cada vez que yo voy a subir un nuevo vídeo hoy en día estamos viendo que el bitcoin en mac con market que está cotizando en 8 mil 28 dólares está rompiendo aunque tiene una una diferencia de menos 0.70 y 77 por ciento en el mercado pero estamos viendo que todas las cripto monedas están sufriendo también pero esta es la primera como la primera subida que ha hecho el bitcoin en el mercado internacional que el bitcoin ha llegado en los 8 mil 28 dólares y solamente light point que ha mantenido su postura y también balance con el que ha mantenido también pero hemos podido ver que todas las cripto monedas están teniendo la tendencia alcista por el momento ok todas las cripto monedas aunque algunos están cayendo pero las primeras están subiendo los pasos de bitcoin y podemos ver también en brief en la cotización real de la moneda virtual que hoy en día se está cotizando en 8 mil 37 dólares señores esperamos que se mantenga por el mes que viene así y pueden lograr y rompen la barrera de los 10 mil dólares hasta llegar tal vez en el medio al final del año como estaba en el 2017 esto es muy interesante señores como sabemos que la única forma que podemos las tres formas que podemos generar bitcoin es por minar bitcoin o hacer intercambio comprar lo que han comprado bitcoin en el precio más bajo y ahora lo pueden vender un poquito caro que está más o menos es por eso que en el vídeo anterior lo he dicho a ustedes que no venden el bitcoin ahora porque el bitcoin está en su mejor momento y hasta ahora podemos esperar hasta ahora podemos esperar porque el bitcoin vas a llegar al final del mes a lo 9 a los 10 mil dólares esto es seguro esto es seguro pero lo que tienen prisa lo pueden hacer pero ahora estamos en un momento ideal para poder hacer trading con esta moneda y como hemos visto la tercera forma que es terrible terrible no ayuda a poder generar bitcoin sabemos cómo funciona esta plataforma si tú no sabes cómo funciona esta plataforma que se llama terrible le estaré dejando aquí en la etiqueta el vídeo de presentación cómo funciona la plataforma y cómo esta plataforma te puede ayudar para obtener bitcoin aquí vemos que por ejemplo esta persona a ti ha tenido 6 millones de satoshi entonces cuánto vale cuánto vale para tener 6 millones de satoshi por ejemplo sin invertir nada porque es la única plataforma que tú no tienes que invertir ni un solo centavo para poder empezar a generar vamos a ver en escribir cuánto estará los 6 millones de satoshi los 6 millones de satoshi sabemos que un bitcoin es llegar a 100 millones 100 millones de satoshi vamos a convertirlo en 6 millones o que eso nos dará 480 y 481 dólares con 8 centavos entonces es algo más o menos semanal que está cobrando esta persona en la plataforma eso es muy interesante señores le invito abajo en la descripción porque es una aplicación solamente tienes que descargarlo en tu celular y le voy a dejar el código para ingresar porque no puedes ingresar la única forma que de porque tú puedas ingresar en esta plataforma con un código de una persona que ya está registrada en esta en esta plataforma señores esto es muy interesante le invito a aprovechar hoy en día que el bitcoin está en su máxima el precio porque hasta ahora él nunca ha llegado en este nivel nunca ha llegado en los 8 mil dólares a los que tienen bitcoin en su billetera felicidades estamos de fiesta porque el bitcoin va a seguir subiendo el bitcoin va a seguir subiendo y estamos esperando y hasta que llega en el nivel que esperamos vamos a ver ese es es el el gráfico de la moneda aquí podemos ver cómo hay que iba aquí tenemos una resistencia del precio que la gente que están vendiendo al ver que la que la moneda ha llegado en los 7 mil 900 empiezan a vender pero vas a seguir a subir pasa porque hay mucha persona también que está comprando ahora y es el mejor momento que una persona puede hacer trading señores eso ha sido todo muchas gracias por el vídeo no se le olvide de suscribir en el canal activa la campanita para que le pueda llegar las notificaciones cada vez que yo voy a subir un nuevo vídeo eso ha sido todo muchas gracias y si le gusta el vídeo dame un like y nos vemos en el próximo vídeo bye bye y